¿Sabías que existía el rumor de que Stephen Hawking atropellaba deliberadamente los dedos de los pies de las personas que no le gustaban? Él desmintió este rumor afirmando que era un rumor malicioso y que atropellaré a quien lo repita. Obviamente se lo tomó en broma, pero el misterio sigue en pie. Bastante gracioso y ahora lo sabes.